hola qué tal bienvenidos al espacio manualidades una forma de reciclar las cápsulas usadas de Nescafé Dolce Gusto es hacer con ellas unas estupendas manualidades por ejemplo un móvil decorativo un juego de tres en raya o bien un marco de fotos comenzamos con estas cinco cápsulas usadas vamos a hacer un móvil sí un móvil pero no de estos un móvil decorativo también necesitaremos estos materiales en primer lugar utilizaremos una de las cápsulas como plantilla para hacer círculos de espuma una vez tenemos dibujadas las formas las recortamos con las tijeras ahora tomamos un trozo de hilo algo así y lo pasamos por una de las bolitas de plástico de las que normalmente utilizamos para hacer pulseras le hacemos un nudo así el otro extremo lo pasamos por el interior de una de las cápsulas como veis la bolita hará de tope entre el hilo y la cápsula la cerraremos con uno de los círculos de espuma con un poco de cola y repetiremos esta acción con el resto de cápsulas ahora vamos a unir con cola las dos varillas lo haremos en forma de cruz así sujetando un poco ponemos un cáncamo que nos servirá para colgar el móvil hemos atado cuatro cápsulas a cada extremo de las varillas y uno en el centro y aquí está claro a esto también se le llama móvil porque porque se mueve uy perdón me llaman